¿Sí? Sí. Muy bien, estupendo. Hola, me llamo Manolo, soy maestro y trabajo en el C. Lucena Rivas de Lanjarón, Granada, y hoy os voy a recomendar este libro. Se llama El hereje y lo escribió Miguel de Libes. Bueno, el libro aprovecha un hecho histórico que es la reforma protestante, el momento en que Lutero presenta la indulgencia y da origen al cisma con la iglesia romana de Occidente. De Libes crea un personaje que nace justo el 30 de octubre de 1517, que es el día en que inicia la reforma protestante Lutero y a partir de ahí nos sumerge en una época convulsa de la historia de España, que es el siglo XVI. Cipriano Salcedo, que es el nombre del personaje, nace, muere su madre al nacer, el padre lo culpa de la muerte de la madre y vive un poco sin el amor y el cariño que todos necesitamos de nuestros padres. A partir de ahí pues va creciendo y termina siendo un próspero comerciante. Pero como muchas personas de su época pues tiene inquietudes, tiene sobre todo inquietudes espirituales que le hacen acercarse al movimiento de la reforma protestante, a los movimientos clandestinos que en ese momento entran en España y sobre todo en Valladolid. A partir de ahí hay otro momento del libro que es cuando ya la Inquisición pues entra y es en realidad la parte filosófica o la parte de razonamiento, de pensamiento. Bien, yo el libro lo recomiendo sobre todo porque me parece un libro que bien documentado, un retrato de una época de la historia y también porque a mí me resulta interesante que hable de personas, de cada uno te hace pensar, te hace reflexionar sobre la miseria, la riqueza, la dignidad humana, el cómo cada persona a pesar de ser como una persona aún siendo muy buena, cada uno de nosotros tiene una parte no tan buena y es un canto a la libertad de conciencia. Nada, espero que cuando lo leáis tengáis las mismas sensaciones que yo o al menos resulte un rato muy grato de lectura y con esto me despido y voy dando paso a todos mis alumnos que están deseando recomendar. Un saludo.